Un viernes por la tarde y que nos acompañan. Mi campo es literatura y estudios culturales. Hoy día voy a hablar sobre, un poco sobre qué son los estudios culturales y sobre la investigación y cómo escribir trabajos en ese campo, cómo publicar en ese campo algo que le sirve a todos los estudiantes graduados y subgraduados también. Entonces vamos a comenzar. Todo está escrito, pero vamos a tratar de discutirlo y también preguntas y discusión. Luego son bienvenidos. Bueno, en todo caso, los estudios culturales y estudios interculturales son un campo muy interdisciplinario, internacional. Lo que hace es examinar las prácticas culturales, su relación con el poder. Concibe la cultura en su complejidad dinámica y analiza en el contexto sociopolítico. Frecuentemente se enfoca en aspectos pujantes de nuestras culturas, de nuestros tiempos de hoy, tales como la modernidad, posmodernidad, globalización, la descolonización, la migración, los mundos virtuales y el espacio transnacional. Puede incluir diferentes campos, como la etnografía, antropología, sociología, economía, filosofía, mitología, religión, historia, comunicación, ciencias políticas y estudios de la traducción, entre otros. Por eso digo que es un campo interdisciplinario, porque este campo usa métodos y también fuentes de diferentes áreas. Por eso mismo, ahora vamos a hablar un poco, porque me ha pedido la directora, la otra directora, que hable de los manuales, de los trabajos y eso es bueno para todos. En mi clase usamos el Modern Language Association, MLA, manual de estilo y también en nuestro programa de literatura y cultura usamos ese manual, pero a veces se usan también Chicago Manual of Style, dependiendo de la editorial, si ustedes van a publicar artículos o libros. Una característica especial que hay que enfatizar es el trabajo de campo y también la investigación de campo y la inmediatez de este campo de los estudios culturales. Generalmente tiene que ver con algunos temas específicos de nuestros tiempos, como los que he mencionado, que están muy conectados con la situación social y política, sin embargo, no necesariamente, porque también puede incluir otros temas. En este momento yo trabajo con temas que van más allá de eso, van atrás, hasta el paleolítico incluso, que es como 20.000 años antes de nuestra era. Por eso también puse ahí, que no lo he leído, también el campo de la religión, por ejemplo, que yo principalmente trabajo en este campo. Después, los trabajos de investigación. Bueno, esto es algo que está en todos mis sílabos y que lo repito siempre. Los trabajos de investigación tienen que tener una hipótesis o una pregunta en investigación, que es lo mismo, solo en otra forma. Esa pregunta tiene que estar bien articulada, tiene que, el autor tiene que responder a esa pregunta por medio de su trabajo. O sea, que tiene que probar que su hipótesis es correcta. Entonces, va a usar muchos materiales, va a citarlos o va a parafrasearlos, o puede usar estadísticas para probar sus puntos. Es como lo que se han estudiado, por ejemplo, como se escriben los ensayos, esto sería así como un ensayo. Si se han estudiado en español 3043, en qué consisten los ensayos, ensayo argumentativo, por ejemplo, sería una hipótesis que hay que probar. Entonces, las otras partes, una introducción, un desarrollo del tema y la conclusión. Bueno, también hay que hablar de algunos peligros y de cosas que no hay que hacer, porque se repiten a veces con los estudiantes. Entonces, no hay que incluir introducciones largas, sobre todo históricas o biográficas. Estas cosas no son necesarias. Igual que en un análisis literario no contamos la trama de la obra, en un trabajo de investigación nos concentramos, no nos concentramos en la descripción, sino en probar nuestra hipótesis. El estudiante debe concentrarse en su tema y tratar de probar su hipótesis lo mejor que pueda, no usar frases largas ni vagas, frases que no dicen nada, palabras que no dicen nada. Este es el peligro que tenemos, sobre todo los principiantes que empiezan a escribir, porque queremos rellenar el espacio con cosas como la biografía del autor, o cosas que no tienen ninguna relevancia para el trabajo o, sobre todo, si van a publicarlo, nadie se lo va a aceptar. Ok, vamos a seguir. También cuidar, obviamente, la gramática, la ortografía, la sintaxis. Eso ya es obvio. Después, bueno, aquí puse un ejemplo de documentación. Todas las fuentes deben ser documentadas usando, a mí me gusta ese método, y casi todos lo usan, el método parentético. Aquí di un ejemplo de mi libro. Solo ponemos el apellido y la hoja, la página. ¿Por qué? Porque en las obras citadas, atrás, al final, ponemos todo en orden alfabético, y ahí es donde está la referencia completa. Entonces, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo. Ahora, siempre hay que ser consistentes y usar el mismo método, tanto en la documentación o en la bibliografía. De acuerdo al manual de estilo y a la edición que usan, porque cada edición tiene otros cambios, cada dos años hay una edición nueva y cambian un poco el método. Entonces, hay que ser consistentes. En mi clase tienen que usar la última edición, aunque yo no estoy consciente de mi edición, pero ustedes tienen que usar la última. A veces me sobrepasa y ya salieron ediciones que yo no sé. Ok, entonces, las citas, obviamente, tienen que ponerlas entre comillas, y si es una paráfrasis, también tienen que documentarlo parentéticamente al final de la idea que han usado, que es de alguien. Con esto es muy fácil de hacer, pero ustedes se ahorran grandes problemas, de plagio se llama esto, y es muy penalizado, incluso con la cárcel, así que, por favor, no, traten de documentar todo. Ok, en cuanto a la publicación, bueno, aquí hay unos ejemplos de revistas, como es Cultural Studies, Violeting of Latin American Research, World Art, Religion, Religions, revista iberoamericana, revista de crítica literaria latinoamericana, también incluyen cosas de estudios culturales, después la red, Redilac, de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Sage Journals. Estos ejemplos, obviamente, están muy abiertos, yo doy estos ejemplos porque yo trabajo en el campo latinoamericano, entonces, por eso lo estoy usando. Ahora, en cuanto a libros, las mejores editoriales, obviamente, son las prensas universitarias, University Presses, Rutledge, Palgrave, ahora estoy trabajando con Bergheim Books, todos los libros que he publicado, que son tres, son en prensas universitarias, uno en Europa y dos acá, y ahora estoy trabajando otro con Bergheim Books. Métodos de investigación en este campo son muy variados y abiertos, pueden combinar disciplinas, como ya dije, y, como dije, el trabajo de campo es una cosa muy característica de estudios culturales, y los métodos son cualitativos y no cuantitativos. Longitud, bueno, de 4.000 a 8.000, pero esto está abierto, también se usan resúmenes o abstracts y palabras clave, que les piden siempre en una publicación. La mejor calidad es cuando la revista y, obviamente, los libros de esos editoriales les van a pedir una, van a hacer una revisión externa a doble ciego, se llama Double Blind Peer Review, quiere decir que dos personas externas que no conocen tu nombre, ni tú conoces quiénes son, van a hacer una crítica, una revisión, y van a mandar sus opiniones. Estos evaluadores pueden aceptar inmediatamente un artículo, pueden rechazar completamente un artículo, o pueden dar sugerencias que van desde mínimas a muy extensas. Pero tu artículo tiene chance de ser publicado, o tu libro. Yo misma soy también una evaluadora para varias revistas, me mandan artículos del campo latinoamericano y yo los evalúo y trato de decir lo que tengo que decir a los que lo escriben. Entonces, bueno, aquí también me han pedido de poner algunos ejemplos de teóricos e investigadores del mundo de este campo y de América Latina, específicamente, de los que voy a mencionar, Néstor García Canclín, Imabel Moraña, Walter Mignolo, Beatriz Sarlo, George Urize, Gianfranco, entre muchos otros, obviamente, asociaciones y congresos, unos ejemplos a los que yo voy, Latin American Studies Association, Mediterranean Studies Association, Association of Women and Mythology, Cultural Studies Association y también International Congress of Americanists, estos han surgido en Europa hace muchísimos años, pero Americanists significa Latin Americanists porque es al revés de lo que usan acá, acá usan América como si fuera solo un país y en el resto del mundo se usa América como Latinoamérica. Ok, aquí tenemos consejos para trabajar y para publicar, bueno, lo bueno es si ustedes están en los estudios graduados si quieren seguir esta carrera que traten de escribir buenos trabajos, consultando a sus profesores, tratar de ir a congresos, a presentarlos, eso es una gran ventaja que yo, por ejemplo, no he tenido cuando estudiaba, pero aquí si hay esa posibilidad, incluso en la universidad pueden presentar cada marzo, hay una conferencia de Colfa, hay muchos otros congresos y nosotros les hacemos, les avisamos cuando, donde, ustedes pueden usar sus propios trabajos, también hay que tratar de publicar, aunque sea algo local, algo pequeño o en la universidad, otras universidades también tienen, a veces publican estudios de estudiantes graduados y tener eso en su record, también aprovechar los teaching assistantships, los research assistantships, porque luego eso les ayuda con esa experiencia, ya se ven diferentes, su currículum vitae y básicamente hablar con las personas, con los colegas, con los profesores, para recibir guía y retroalimentación y mejorar, porque nunca somos perfectos, hay muchísimo que aprender y aprendemos toda la vida, así que no piensen que van a ser o deben ser perfectos, muchas gracias, espero que esto les ayude y si tienen preguntas o comentarios están bienvenidos. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Me interesa lo de los teóricos e investigadores, en específico los, bueno, yo sé que Michelle, ¿verdad? Hucca, es francés, no pronuncia bien su nombre, pero yo sé que fue un filósofo, y Judith Butler no sé si se considera también una filósofa. También ella, también es filósofa, solo que es de ahora. ¿Cómo se relacionan ellos y la filosofía en el campo de estudios culturales o la rama de estudios culturales? Bueno, ellos tienen sus ramas, como Judith Butler trabaja las cuestiones de género y ella es muy contemporánea porque ella tiene, creo que tiene mi edad y ella trabaja en una universidad de California hoy día y... o sea, ¿qué temas en qué temas de qué temas han escribido, escribieron ellos que pertenecen a los estudios culturales? Bueno, los temas filosóficos que, de los cuales ellos escriben tienen mucho que ver con los estudios culturales porque ellos analizan el mundo, cómo está cambiando el mundo postmoderno y... pero para ver los temas tienes que ir exactamente a sus obras, ver los temas que han trabajado, se han acercado desde el punto de vista filosófico, pero es una filosofía muy contemporánea aplicada a ciertos fenómenos culturales y sus sociales. Muchísimas gracias. Sí. Tengo una pregunta, en base a las investigaciones cualitativas, no cualitativas, ¿se podría hacer una investigación si quiero saber, decir, acerca de lo que es la muerte, la muerte y la religión? ¿Por qué la gente a veces cree que vas a otra, a otro, digamos, otra etapa de tu vida o que termina tu cuerpo? ¿Podría hacer preguntas como decir unas 15 personas creyentes de que uno después de la muerte tiene otra vida? Una encuesta. Como encuesta, pero podría ser como tipo trabajo o investigación o no. Sí, claro que sí, pero no sé exactamente si comprendo tu pregunta. si se puede incluir números y fuentes cuantitativas para probar lo que tú quieres probar. Sí lo puedes hacer, obviamente, pero no va a ser lo principal, eso va a ser una ayuda para tus ideas. Pero, pero en cuanto a una encuesta, hacer encuestas, eso también es muy frecuente, es un trabajo de campo que vas a hacer. Ahora, la muestra tiene que ser mucho más grande que 15 personas. Generalmente, se usan muestras mucho más grandes en cualquier publicación. Eso depende si tú quieres hacer un trabajo para tu clase, puede ser una muestra más pequeña porque no es tan riguroso, digamos. Muchas gracias. Durante su estudio, ¿cuándo usted decidió en qué era lo que usted quería que pase para su clase? Es que la vida es muy larga, sobre todo la mía, y yo he estudiado en tres universidades, en Europa, en Nueva York, he cambiado mucho, mis intereses se han ido desarrollando. Es bueno tener un enfoque, pero el enfoque nunca se queda porque cada vez que más estudiamos, descubrimos cosas nuevas que nos guían. entonces, por ejemplo, yo empecé con el teatro, con el teatro alternativo, se llama Nuevo Teatro en América Latina y yo escribí mi tesis, mi disertación doctoral sobre eso. Pero, bueno, sería en la clase que estás, porque sería que estás en una clase, ¿no? Y estás investigando un tema para esa clase, entonces, consultarías con el profesor, la profesora de esa clase. ¿ahora qué clases estás tomando? Literatura y el... ¿Literatura con el doctor Himmelblau? Sí, con Himmelblau, pensando en la tecina, ¿no? Entonces, yo creo que sería, lógicamente, sería buscar el apoyo de los especialistas que dominen el campo. Pero, para cuestiones formales, la profesora la consejera te va a dar las cuestiones administrativas, porque hay ciertas reglas, hay ciertas fechas, hay requisitos, pero, tú estás hablando, ¿ahora tienes algo pensado? ¿Tienes algo en mente? Me interesa mucho el tema del bilingüismo para los niños. Bueno, aquí hay, tenemos lingüistas muy buenos, nuevos, y estoy segura que pueden trabajar contigo y orientarte muy bien, y también presentarlo en un congreso. Gracias. ¿Tienen unas preguntas, no? Todos tienen preguntas, eso es un éxito. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, una más, por lo menos una más. ¿Van a tener otro congreso aquí sobre la cultura? Sí, bueno, el congreso que hay aquí en marzo es un congreso de muchos campos en Colfa, en el Colo Liberal and Fine Arts, entonces, pero hemos conseguido que hay paneles, puede haber paneles en español, tú tienes que solicitar, es muy fácil, tienes que tener un trabajo y un profesor o profesora que te haga, que te patrocine, o sea, que firme que tú trabajas con él o algo así. Puede ser un tema de cultura porque el panel, bueno, generalmente hay pocas personas en comparación, también lo puedes presentar en inglés, pero también puedes presentarlo en español, entonces, vas a entrar a un panel que es lo más parecido, pero ellos generalmente dividen a la gente en paneles. Si es en español, quizás haya solo un panel, solo hubo un panel, uno, entonces, ya entrarías en ese panel porque ese panel sería, generalmente, escultura y literatura, a veces también algo de lingüística, ¿no? Todo más o menos y sí, es en marzo, generalmente como el 21 de marzo, o sea, sería para el semestre que viene, entonces, lo que tienes que hacer es ya ir escribiendo los trabajos, ir pensando de cuál clase va a ser el trabajo que tú presentarías, que es mejor, claro, si es de este semestre, sería, ya lo tendrías listo y luego lo puedes reelaborar para tener ocho páginas. si es el semestre que viene, pues, si lo escribes más rápido. Sí, no, mejor algo de este semestre. No, claro, pero algunos solo toman una clase, tú tienes una y además, bueno, algunos tienen trabajos pasados que son muy buenos, que nunca los han presentado, esto también es una, incluso puede ser un trabajo interesante que han hecho para subgraduado que se puede elaborar para presentar si han escrito trabajos subgraduados, pero deben buscar una persona de nuestros profesores que trabaje más o menos con ese tema y que les aconseje si esto sirve, si es bueno o lo que tienen que cambiar y hacer. De nada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.